¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo tú lo sacas? Pues yo no he sacado nada, yo no he traqueñado. Mi amor, porque tú tenías el... Estabas veniendo ustedes con el Meillaguan. ¡Las de mierda! Ahora podemos empezar a grabar. No sé que el otro programa... Puede ser que el otro programa de coger los cajos prestados tiene éxito. Ellos cogen cajos caros, nuevos paquetes. Aquí no hay presupuesto para coger un GTO. Déjame eso ahí. Mira, pero acelera igual. Acelera, 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 acelera. Acelera, acelera, acelera. Veja el humo, veja el humo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estás viendo. Si es de tus celulares, tabletas, computadoras, si estás sentado en el inodoro en este momento. Si estás pegando con tu mujer no nos importa. Nos encontramos aquí en el vagón de Mario. Cuenta Mario, ¿qué es lo que tú tienes aquí? Javier. Ah, Javier, cuéntalo, ¿qué tienes aquí? Ah, pues muchas gracias, pasamos al próximo. ¡Ah, Javier, COVID, ¡ah, Javier! ¡Ha, Javier! ¡Suscríbete al canal!